El fin de semana también hubo una actividad que tiene que ver con las tradiciones de la región, muy muy bonita, que es una fiesta religiosa, ¿no es cierto? La fiesta de la Virgen de las Nieves. Exactamente. Esto se produce en Pumanki y además tuvo aparejado dos actividades más, fíjese. La fiesta costumbrista de la Quínoa, que aprovechó a ver todo el tema gastronómico de la zona y también celebraron el Día del Niño. Hicieron un tres en uno, un paquete, fue incluso hasta lo mismo. Y la invito a ver el principio de la nota y después vamos comentando más adelante. Veamos. Bueno, este fin de semana, Padre León está de fiesta. Estamos celebrando a nuestra patrona, la Virgen de las Nieves, que nos ha acompañado por muchos años en nuestra iglesia. Una imagen a quien queremos mucho y a quien celebramos con tanta devoción y cariño. Pero también es la oportunidad que se junten aquí en nuestra plaza todas las emprendedoras y emprendedores con gastronomía típica, como la quínoa, la sal de mar, que son productos típicos de acá, cordero al palo, en fin, hay una gran cantidad, variedad de preparaciones. También muchos dulces, porque la cocina campesina también lleva muchos dulces. Cada mes de agosto en Paredones es un momento de gran alegría. Toda esta comunidad creyente celebra esta fiesta en honor de la Virgen y en la fiesta de toda esta comunidad, la fiesta de toda esta comuna. ¿Cómo no estar contentos entonces, después de este tiempo de pandemia, poder volver a encontrarse? Y que sean las familias, los adultos, los jóvenes, los niños de toda esta comuna, que en torno a la Virgen se puedan reencontrar y sentirse familia, sentirse comuna. Todos los años hago mi altar acá para nuestra Virgen, mi protectora, me ha ayudado bastante, así que soy una fiel a ella. Es una fiesta importante para la comuna y para los huesos también. Estamos todos contentos y felices de participar y que se haya retomado después de todo lo que ha pasado, después del periodo de pandemia, así que estamos todos contentos de participar. Bueno, ahí veíamos las imágenes también, estaba el obispo Guillermo Veras, el alcalde de Paredones, la gente. Una fiesta costumbrista tal como usted lo señalaba, que ya hace los preparativos de lo que va a ser septiembre, porque acá en todas las comunas de la región tenemos fiestas costumbristas, fiestas de la chilenidad, etc. Fíjese que esta fiesta de la Virgen de las Nieves surgió en el siglo IV en Roma. Es muy antigua, es muy antigua esta fiesta y además la Virgen de las Nieves es la patrona de Paredones. Hace 17 años que se celebra esta fiesta y había tenido un alto, claro. Bueno, durante la pandemia no se realizaron actividades durante dos años, así que ahora lo retomaron con todo. Si se fija usted ahí en las imágenes, la Virgen sale en andas, pero en un burrito. Yo no lo había visto nunca, había visto carretas con bueyes, había visto carruajes, había visto los mismos anderos, como se llama, cuando la llevan sobre los hombros. Pero fíjese, en burrito no había visto nunca yo esta fiesta, así que felicidades estos días que celebraron el 5, 6 y 7 de agosto que recién pasó este fin de semana. Así que ahí vemos que hubo mucha alegría, mucha festividad, la gente muy dada a este tema de la religiosidad en su comuna y aprovecharon, como les digo, a hacer esta fiesta gastronómica también de la quinoa y la fiesta del Día del Niño.